porque justamente algunos de los bloques que se dicen opositores no querían no estar en la sesión, pero trajeron el número justo, como es el caso de Argentina Federal, para decir estoy, pero no di el quórum. Entonces, en este sentido, nos parece que ha habido una gran cantidad de maniobras, el propio diputado Olmedo, que estuvo sentado, se levantó justo cuando se iba a llegar al quórum, quiere decir que acabó una operación muy fuerte del oficialismo para que este tema no se pueda debatir y tomar resoluciones en la Cámara. Sin embargo, nos parece que es claro que no lo van a poder ocultar, porque este tema está en las principales preocupaciones. La inflación y los tarifazos forman parte de estas preocupaciones del pueblo trabajador que ve un enorme contraste. Los tarifazos liberados para las empresas de servicios públicos y para los combustibles y 15% de tope en las paritarias. Es claramente una confiscación que cada vez es mayor de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y también de los pequeños comerciantes hacia el gran capital que sigue recibiendo subsidios de todo tipo. ¿Usted cree que acá la maniobra de connivencia con los hijos de los gobernadores, por decirlo metafóricamente, guarda otro interés que está más orientado hacia una visión federal o realmente se trata de un oportunismo? No, no, se trata de que justamente el peronismo federal tiene enormes lazos con el oficialismo y han sido cómplices en dejar pasar el mega DNU, en dejar pasar una serie de medidas muy claramente contrarias a la mayoría de la población y que garantizan negocios a distintos sectores de empresarios amigos del oficialismo y también de todos estos sectores. ¿Usted habla por Mindlin, Caputo, algunas empresas del presidente, que actualmente es del papá? Por todas ellas que claramente tienen negocios muy presentes y por todos los lobbies de las empresas que en las provincias hacen negocios también con todas estas empresas y es claro que se les están defendiendo todos estos negocios. Respecto del adelanto de la aplicación de tarifas de mayo, pasar al abril y la rentabilidad o la utilidad que han tenido como empresa, ¿cree que va a ser para las inversiones o se va a aplicar a la especulación con Levax? De ninguna manera, va a ir a la especulación. Usted se da cuenta que acá hay empresas como la de Míguez que declara que aumentó su ganancia a 2.100 millones de pesos desde el 2017 en relación al 2016. Son ganancias fabulosas, extraordinarias, que no están claramente en las inversiones porque vemos que las obras van a lento paso y seguimos sufriendo los cortes de luz, la falta de gas, la falta de agua, los tarifazos en el transporte y la deregulación de los precios de la nafta.